Estamos en los clubes de innovación, estamos en uno de tantos clubes de innovación que estamos haciendo en la provincia. Los clubes de innovación son espacios en los que juntamos a diferentes miembros de la comunidad de innovación de la provincia, gobiernos locales, universidades, emprendedores, diferentes empresas, ONGs. Trabajamos tratando de resolver y co-crear soluciones a desafíos públicos identificados por los propios municipios y ahora en un rato vamos a estar trabajando con municipios tratando de generar mejores soluciones para la mayor participación de la ciudadanía en las decisiones que toman los gobiernos. El aporte para la comunidad tiene que ver con la participación ciudadana y acá lo que vinieron a ver es a descubrir nuevas herramientas que permitan no solo poner el oído, sino la diferencia entre oír y escuchar es clave. Oír entra y sale la idea de la cabeza, escuchar permite hacer un proceso y poderle dar una respuesta al vecino. Hoy desde el club de innovadores que tiene la provincia de Buenos Aires se decidió hacer el de participación ciudadana acá para que vecinos, miembros de la sociedad civil, ONGs, empresas del sector privado puedan participar con el Estado en lo que creen serían las mejores soluciones a determinados problemas y así poder fomentar la participación ciudadana que si bien en algunos lugares es mucha, en otros es muy poca. Una de las formas para poder hacerlo es generar un encuentro como el que se está haciendo hoy acá, otras formas, hay formas digitales para poder hacer participación ciudadana y demás cada municipio va aplicando la que más le conviene o la que más le sirve o con la que más pueda llegar. Esto es algo nuevo y es algo que requiere un ejercicio constante, es un nuevo sistema de trabajo y todo sistema de trabajo significa el ingreso de información, su procesamiento y un resultado. Desde San Isidro se hacen estas acciones permanentemente respecto de hechos puntuales y es importante que no sólo como en el caso de ahora que hay gente de Navarro, de Vicente López y de otros lugares de las provincias se puedan seguir fomentando y se desarquen a los jóvenes estas herramientas.